No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión Nunca en off, siempre estoy on Me dicen en Milo yo tengo el don No te compares, no tengo un clon Ando bien chino volando Japón Lleno de patos tenemos un vagón Que la prendía más que un apagón Esta florinda pega más que un bofetón Pega que pega que pega Mi flow en la pista de peca Los del barrio ahora es que checa Me estimao jugando y no seca Iluminado más que la vega Estoy viajando y no se nega Maracana Music hace que te muevas El subestimado hace que te muevas No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie Alrededor no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Por el cielo cerca está la luna Mirando el horizonte, pesando nace fortuna Ando en la nave por el aire como pluna, luna Pasajera me llevo alguna Paso por todos los continentes Donde paro, nunca tengo oponente Dile chalú, con el más y el tridente Maracana Music, llegamos los más de 20 No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren Esa es mi lopa, otra vez Maracana Music Maracana Music Pa' que exploten el barrio